780 dividido por 10 7 es menos, por lo que siguiente 78 es no menos, por lo que siguiente 10 10 x which number es nearest 78, pero no greater 10 x 8, 80 es greater x 7, 70 es no greater Subtract 78-70 es 8 Next 80 10 x 8, 80 es no greater Subtract 80-80 es 0 Next That is not number, therefore finish it 780 dividido por 10 es 78 8 8 9 8 9 9